Saludos, paz profunda, bienvenidos a este en vivo de la ciencia del energismo estos en vivo que empezamos recientemente pues es una modalidad realmente nueva que hemos implementado para poder interactuar con todos ustedes hemos tenido pues algunas dificultades comenzando con esta actividad que es enlazar todas nuestras redes sociales pretendimos transmitir en Facebook, en Youtube y en TikTok pero por cuestiones técnicas nos toca solamente en Facebook y en TikTok que estamos online en estos momentos, saludamos a todas las personas hoy vamos a hablar sobre todas las preguntas que ustedes tengan sobre el astral, la quinta dimensión, el mundo de los sueños cuando una persona se queda dormida por la noche siempre el alma sale de su cuerpo y entra a la quinta dimensión de la naturaleza al otro día cuando se despierta pues no tiene recuerdos sobre en donde anduvo con su alma solamente algunas personas recuerdan algunos detalles como unas imágenes borrosas a las que le llaman sueños sueños de eso hablamos en nuestro live pasado que dedicamos exclusivamente a explicar lo que más detalladamente pudimos acerca del método para desdoblarnos astralmente el método más efectivo que es la meditación en marcha las 24 horas del día entonces hoy ya es un poco más interactiva la dinámica hoy pretendemos responder sus preguntas las preguntas más relacionadas que encontremos en las plataformas que estamos transmitiendo en Tik Tok y en Facebook luego en YouTube estaremos subiendo la grabación de este video de este en vivo que también quedará obviamente en Facebook y en Tik Tok saludos a las personas que se conectan de diversos países ya la ciencia del energismo es un proyecto a nivel internacional con bastante acogida en muchos países no solamente de habla hispana pero pues principalmente acá en Latinoamérica nos siguen muchas personas en este momento hasta ahora vemos que está conectada gente de Colombia gente de Perú, gente de Argentina, de Chile saludos a todos aquellos que nos ven en Guatemala, en México México hay una comunidad de la ciencia del energismo muy grande y sólida saludos a Estados Unidos que también hay una comunidad interesante de la ciencia del energismo es que son muchos países realmente que estamos interconectándonos a esta hora y les doy un abrazo fraterno a todos aquellos interesados en estas ciencias ocultas milenarias que no tienen ninguna clase de tergiversación porque estamos basados en los venerables maestros de la logia blanca vamos a comenzar entonces sin más preámbulos a sus preguntas háganos sus preguntas acerca del astral preguntas que usted tenga relacionadas con la técnica por ejemplo usted no sabe desdoblarse dice bueno yo estoy intentando realizar este mantra pero algo sucede bueno algo que usted todavía no comprenda y que le impida desdoblarse adelante salga de las dudas salga en este momento de cualquier pregunta que tenga relacionada con desdoblarse astralmente vamos a comenzar entonces a seleccionar hay varias preguntas que no están relacionadas con este tema pero entonces intentaremos dar respuesta a este tema exclusivamente acá nos pregunta Mac Jack buenas noches saludos desde Los Ángeles California una pregunta disculpa que hacer para mantener los sueños lúcidos ya que más de alguna vez los he conseguido la respuesta es muy concreta él quiere mantener los sueños lúcidos nosotros explicábamos en nuestro anterior directo que existe algo superior a los sueños lúcidos los sueños, sueños son lo que hay por encima de los sueños lúcidos son los desdoblamientos astrales conscientes la palabra desdoblamiento quiere decir que se proyecta se desprende el doble el doble de uno el doble astral nosotros no solamente tenemos este cuerpo físico aquí en este plano, en esta dimensión sino que también tenemos un cuerpo físico perdón, un cuerpo en la dimensión astral no es un cuerpo físico sino un cuerpo molecular ese es el cuerpo con el que nos movemos en el mundo de los sueños algo llamado el cuerpo astral entonces para que usted logre mantener la conciencia en el plano astral tiene que despertar la conciencia durante el día aquí en el plano físico en la dimensión física en la tridimensional en la que nos encontramos esto se hace desde que usted se levanta por la mañana hasta que se acuesta por la noche todo el día usted debe hacer la técnica de la meditación en marcha si usted practica la meditación en marcha todo el día desde que se levanta hasta que se acuesta en la noche va a tener desdoblamientos astrales conscientes mientras su cuerpo está descansando su alma estará consciente en la dimensión astral así que lo invito a que investigue cómo es esa meditación en marcha seguramente estaremos explicándolo a lo largo de este programa en vivo y en directo tenemos más preguntas aquí dice Atsimingari Cruces ¿cuál es la respiración correcta para la meditación y el desdoblamiento? la respiración correcta es la siguiente hay que respirar como respiran los bebés los bebés respiran con el bajo vientre no con los pulmones nosotros nos mal acostumbramos a respirar con los pulmones con el pecho la manera de respirar para poder meditar y poder desdoblarse es inflar el vientre relajadamente muy relajadamente al principio vamos a hacerlo de manera controlada de manera profunda vamos a hacer unas 6 a 7 inhalaciones contando hasta 7 segundos inhala 7 segundos retiene 7 segundos y exhala 7 segundos eso lo hace durante unas 7 veces ¿para qué? para que se pueda relajar el centro emocional se pueda relajar la mente y el cuerpo físico a la vez la respiración es maravillosa si se le presta conciencia porque la respiración es una clave fundamental en todo esto en todo esto del despertar de la conciencia si uno sabe controlar su respiración y ser consciente de cómo entra y sale el aire pues va a poder tener una claridad mental superior a la hora de hacer estas prácticas esotéricas como proyectar el doble astral a la quinta dimensión vamos a responder más preguntas son muchísimas preguntas que nos llegan queremos responder a todas obviamente pero pues no será imposible de todas maneras elegiremos acá las que nos afloran con el interés de este tema aquí está Cristina Viteri dice cuando salgo con el mantra faraón una vez que salgo en astral a donde voy ¿qué debo hacer? ella pregunta ¿qué debe hacer? en el momento en que logra salir conscientemente a la dimensión astral y la respuesta es que uno siempre debe llamar a su ser interior debe llamar a su madre divina que es quien nos guía es como nuestro maestro más directo la madre divina nos elimina a los demonios psicológicos la madre divina nos ayuda a salir conscientemente a la dimensión astral hemos dedicado videos explicando cómo se trabaja con la madre divina para desdoblarse astralmente usted los encuentra en la ciencia del energismo en youtube y en facebook principalmente esos videos están ahí subidos aprovechelos porque en realidad son un material de estudio formidable para que se dedique plenamente a desarrollar estas facultades mágicas ocultas y superiores de manera que debe llamar a su madre divina cuando usted se da cuenta de que se ha salido del cuerpo físico que está desdoblado o desdoblada usted dice madre divina yo te llamo yo te invoco y en ese momento va a aparecer frente a usted lo más seguro es que ella toma la forma de su madre física no siempre pero en la mayoría de los casos toma la forma de la mamá de uno en este plano físico y cuando llega ahí uno le pide a la madre divina que por favor lo lleve al lugar al sitio que quiera ir uno o que le muestre lo que uno quiere investigar digamos que yo quiero conocer las pirámides de Egipto quiero desdoblarme y proyectar mi cuerpo astral a las pirámides de Egipto conocerlas no es necesario subirse a un avión para ir a conocer las pirámides de Egipto cuando podemos viajar con nuestra alma entonces nos desdoblamos con la técnica que pregunta ella que con la técnica del mantra farraón sale del cuerpo físico inmediatamente invoca a su madre divina con una oración con sus propias palabras madre divina yo te llamo madre divina te invoco madre divina aparece frente a mí y aparecerá muy seguramente su madre física obviamente en el plano astral no es su madre física es la representación de su madre divina usted le pide por favor dice madre divina te pido por favor me lleves a las pirámides de Egipto y se va a dar cuenta de que la madre divina en un segundo lo lleva a las pirámides de Egipto o le va a mostrar la cuestión la cosa que usted quiera investigar en esa dimensión uno puede investigar lo que sea el desdoblamiento astral es la principal herramienta del mago blanco porque un mago blanco no puede ser mago blanco si no se sabe desdoblar astralmente primeramente porque allá están los templos de magia verdaderos los templos de masonería verdaderos los templos de de la logia blanca verdaderos entonces allá es donde uno puede recibir conocimientos ocultos muy poderosos acá lo que les estamos enseñando es como despertar la conciencia para que ustedes mismos puedan acceder a esos templos de sabiduría de las dimensiones superiores otra pregunta son muchas pero vamos a elegir las que nos salga que quiera la ley divina que contestemos por acá Dimar Absoluto dice pregunta cuando yo voy a desdoblarme llega el zumbido y todo pero no pasa nada pues amigo Dimar lo que sucede es que no ha logrado no ha logrado seguir matando los defectos psicológicos los yoes que le llegan ahí en ese momento porque a uno les llegan ahí igual que en cualquier instante pero les llegan ahí sobre todo a dormir en la conciencia les llegan en modo de pensamientos usted debe combinar el sueño el sueño sin dejar que lo tome completamente el sueño porque se queda dormido pero debe traer un 50% de sueño y combinarlo con la meditación con la técnica en este caso del desdoblamiento astral el primer síntoma uno de los primeros síntomas es el zumbido en el oído derecho o en alguno de los oídos pero principalmente en el oído derecho y ahí en ese momento usted debe aumentar la muerte de cada uno de los pensamientos que le lleguen debe desintegrar eliminar cada uno de esos pensamientos que le lleguen y lograr silenciar la mente al máximo y concentrarse en el mantra que haya elegido o la técnica que haya elegido para el desdoblamiento astral consciente pregunta Isaac Correa buenas tardes ¿cuál es el propósito de este desdoblamiento? el propósito son muchos propósitos propósitos conscientes no debemos poner propósitos inconscientes o propósitos egoístas de los distintos egos o yoes como propósitos lujuriosos propósitos codiciosos propósitos de malas intenciones de chismes de meterse en la vida ajena etcétera 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 esas cosas no no llegan a prosperar en este camino de la magia blanca porque no le funciona bien pero si usted va con su corazón con verdaderos propósitos de su alma de su espíritu como por ejemplo ir a conocer sus vidas pasadas ir a conocer por ejemplo el futuro qué es lo que va a suceder en el planeta será cierto que que va a haber un gran evento un gran evento astronómico que cambiará la vida sobre la faz de la tierra y estamos hablando de un evento astronómico no del que habla el pseudo esoterismo de que todos nos pasamos a la quinta dimensión como por arte de magia así porque sí sino por el contrario un evento astronómico en donde la tierra será limpiada absolutamente la corteza terrestre será limpiada para que se vuelva a sembrar una nueva humanidad una nueva humanidad sobre esta tierra de eso pues hemos hecho también videos y también está detallado en los libros que estamos regalando ustedes siempre nos pueden pedir los libros de los venerables maestros de la logia blanca en donde ellos nos detallan todas estas profecías en detalle y no para que las creamos fíjese que un propósito consciente del desdoblamiento astral es uno decir quiero ir a ver si eso es cierto vivirlo pues es muy fuerte pero hay que pasar por esa experiencia uno lo vive en carne propia cuando uno está desdoblado astralmente eso es algo mucho más real que lo que vivimos aquí quienes lo han hecho saben de lo que estoy hablando y hay que pasar por esa experiencia para saber a ciencia cierta por uno mismo que eso es una realidad el colubus o niviru se acerca al planeta tierra y en unos años en unas décadas esto será pues bastante apocalíptico pero existe una tabla una salida existe una una alternativa y esa es el despertar de la conciencia y si uno logra despertar al menos el 50% de la conciencia atrapada en los demonios internos va a poder ser seleccionado va a haber una selección de la humanidad y serán llevados a un lugar entre la tercera y la cuarta dimensión donde no sucederá nada y donde estarán a salvo las personas merecedoras de ser seleccionadas quien va a ser esa selección siempre hemos dicho que todos los planetas del sistema solar de la galaxia están habitados no como nos dicen las fuentes oficiales siempre llenas de mentiras esos planetas tienen humanidades superiores muy avanzadas y están dispuestos a sacar a las personas que logren un 50% por lo menos de conciencia despierta entonces hay muchos propósitos ese por ejemplo ese proceso si uno quiere investigarlo bien vale la pena que uno dedique el desdoblamiento astral consciente a ello a responderse a sí mismo ¿será cierto todo eso? ¿será que quiero saber quiero ver por mí mismo si es cierto que van a recoger a seleccionar a unos seres humanos en concreto que se hayan dedicado a eso quiero comprobar esa realidad y no creerla porque creer y no creer es ignorancia yo creo algo yo no creo algo que es la antítesis es las dos caras de la moneda y una moneda que se llama ignorancia creer o no creer pero el desdoblamiento astral nos sirve para comprobar como científicos como conocedores directos de algo yo puedo leer sobre el fuego teorías pero nunca he visto el fuego y solamente me creo me quedo y me me conformo con esas teorías que leo sobre el fuego estudios que montan en internet sobre el fuego y eso es triste porque simplemente soy crédulo como si fuera una religión eso un crédulo de esas teorías pero otra cosa muy distinta es si yo mismo voy y veo el fuego directamente incluso yo mismo puedo crear el fuego meter la mano meter cualquier cosa y ver como eso si quema por si mismo experimentarlo ver como cualquier cosa que toque el fuego pues va a alterarlo etc esas cosas son la ciencia real por eso esto es la ciencia del energismo no es un hombre pomposo ni un hombre al azar es verdadera ciencia el esoterismo puro lo que le ocultan a las masas lo que le ocultan a las multitudes lo que la logia negra que controla este sistema no quiere que nadie se entere porque si desarrollamos estas facultades del desdoblamiento astral vamos a lograr de conocer muchísimas cosas que nos nos dijeron como mentiras que nos programaron en la mente y que son mentira muchos propósitos amigo Isaac Correa y otros hermanos presentes en este instante muchos propósitos podemos dedicar al desdoblamiento astral consciente aquí nos pregunta John Jader Martínez hola buenas noches un saludo para todos creo creo que he logrado desdoblarme un par de veces pero me da miedo o algo así como puedo evitar esta sensación gracias paz inverencial paz inverencial hermano como evitar esa sensación pues todas las sensaciones nos vienen de los yoes las sensaciones como esas sensaciones negativas de miedo de ansiedad de temor provienen directamente de los distintos yoes los yoes son los demonios internos esos yoes nos proyectan esas sensaciones y los pensamientos y diálogos en la mente con uno mismo en donde empieza uno a decirse ¿será que esto es peligroso? ¿será que me quedo por allá atrapado? ¿será que me voy a encontrar con un ser maligno? ¿será que me van a asustar? etcétera 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 y todos esos pensamienticos se los está mandando a sus distintos demonios internos porque sus demonios internos su satán interno no quiere que uno despierte no quiere que uno logre el desdoblamiento astral consciente porque empieza a despertarse y los demonios internos lo quieren a uno dormido completamente así como estamos sin poderes sin facultades sin recordar realmente quienes éramos antes de tomar este cuerpo físico o si hasta ahora comienza la vida y se acaba cuando se muere uno y después que ahí comiendo teorías y teorías y religiones etcétera pero nunca comprobamos por sí mismos nada ¿será cierto que uno vuelve a tomar un cuerpo físico a volver como un bebé a crecer como un niño como un adolescente como un adulto como un anciano y morirse y otra vez volver a nacer ¿cómo es ese proceso? bien vale la pena que ustedes lo investiguen desdoblándose astralmente y ustedes van a darse cuenta de que nos hemos muerto muchas veces de que muchas veces hemos pasado por la tumba y que otra vez estamos aquí sin acordarnos de nada pero si nos empezamos a despertar vamos a recordar vamos a recordar como como recordamos que hicimos ayer por la mañana así mismo vamos a recordar nuestras vidas anteriores porque nosotros tenemos vidas anteriores la muerte no es el fin de la existencia entonces amigo John Jader Martínez para acabar con esos yoes la única forma es la auto observación psicológica y la oración a la divina madre que es la parte femenina de nuestro yo soy de nuestro espíritu no vaya a creer que la divina madre es por allá una estatua o por allá un ser en las nubes volando esperando que le lleguen oraciones como la humanidad piensa de los dioses o de de la divinidad está dentro de uno mismo y es la parte es una energía sino que se le denomina así distintas culturas le pusieron distintos nombres según la cultura los egipcios antiguos le llamaron Isis los griegos antiguos le llamaron Atenea la diosa Atenea también los nahuales toltecas le llamaron Tonanzín los mayas le llamaron Cuatlicue y así en distintas culturas le llamaron a la gran madre que está dentro de uno que es capaz de desintegrar es una energía que es capaz de desintegrar un demonio psicológico un yo de esos que tiene atrapada nuestra conciencia como por ejemplo el miedo que sientes a la hora de desdoblarte ese miedo cuando tú lo auto observas y auto observas cada pensamiento que te manda el ego tú pides por cada pensamiento madre mía mátame este pensamiento madre mía mátame esta sensación de miedo y dele y dele y dele hasta que desaparezca esa sensación y uno se concentra en el desdoblamiento astral y lo va a lograr el miedo es uno de los principales obstáculos para lograr el desdoblamiento astral consciente gracias por tu pregunta hermano John Jader Martínez por aquí Carlos Carlos Cantoral dice hola el DMT o LSD es recomendable para viajes astrales la respuesta también es muy concreta hermano definitivamente no no va a lograr desdoblamientos astrales conscientes con esas sustancias porque esas sustancias no son conscientes y no están realizadas por personas conscientes y los maestros de la venerable elogía blanca en ningún momento nos enseñaron que teníamos que drogarnos o meternos algo para poder desacar el alma del cuerpo físico imagínese a Jesucristo allá metiendo con o Buda el maestro Buda o el maestro Confucio o el maestro Lao Tse o imagínese usted a Hermes Trismegisto o al conde Saint Germain que son maestros de la logia blanca allá metiendo sustancias para desdoblarse eso no tiene sentido hermano y ponernos si nosotros necesitamos desdoblarnos conscientes todos los días todos los días tenemos que desarrollar la salida consciente en el plano astral imagínese entonces todos los días estar consumiendo esa sustancia nos volveríamos drogadictos y nos moriríamos esas cosas no tienen sentido hay muchas personas que lo defienden porque tienen el ego el yo drogadicto bien montado están poseídos completamente por ese yo y cuando uno está bajo la posesión de un demonio interno como el yo drogadicto pues vuelve ese yo una religión y dice que es que así se va a lograr iluminar metiendo sustancias nosotros estamos enseñando técnicas nosotros no los maestros de la logia blanca nos están enseñando técnicas para desprender el alma del cuerpo físico cada vez que queramos por lo menos una vez al día todos los días sin necesidad de consumir nada sin necesidad de pagarle a nadie sin necesidad de ir a asistir a algún lado sin necesidad de pertenecer a tal o cual grupo o secta garaje iglesia sin necesidad de nada de eso lo único que se necesita es aprender la técnica correcta encerrarse en su habitación y dedicarse a hacer esa práctica más preguntas hermanos quiero que por favor me indiquen si el sonido está correcto si ustedes me pueden escuchar de buena manera o buen volumen o si está muy bajito o si está bien les agradezco me informen en este momento por el chat está perfecto está el sonido hermano muchísimas gracias muchas gracias por por informarme vamos a continuar con las preguntas son bastantes y quiero interactuar con todos ustedes en la mayoría posible aquellos que no podamos responder su pregunta intentaremos responderla en otro videoprograma vamos a hacer estos lives muy seguido aparte ustedes seguirán con la programación habitual de la ciencia del energismo con los videoprogramas mini documentales que nos vienen a enseñar muchísimas técnicas y sobre todo las concretas no muchísimas técnicas sino las técnicas fundamentales para despertar la conciencia verdaderamente porque la web el sistema está lleno de pseudoesoterismo de un montón de falsa espiritualidad que suena lindo que si hablan de conciencia que si hablan que de reencarnación que del yo soy que de los espíritus pero nunca le enseñan a usted a despertar realmente aunque ellos ya se creen despiertos nosotros decimos que estamos bien dormidos y que necesitamos hacer un trabajo específico para despertar la conciencia y eso no es de la noche a la mañana ni consumiendo sustancias ni pagándole a nadie ni metiéndose a un garaje ni metiéndose a una secta ni nada por el estilo es necesario que estudiemos las enseñanzas sagradas y poderosas de los venerables maestros de la logia blanca seres despiertos que su misión fue venir aquí a la tierra en distintas épocas en distintas culturas a enseñarnos este conocimiento que nos libera y que nos hace poderosos buscar la verdad y ella os hará libres y aquí estamos todos los buscadores sinceros pero ya hemos encontrado ya han encontrado ustedes un pozo un pozo infinito de sabiduría que es la Gnosis Pura y aquí nosotros nuestra misión es transmitírsela a todos ustedes yo no soy sino un mensajero no soy sino simplemente un vocero un retransmisor un comunicador de estas sabias enseñanzas que se han perdido y que se han ocultado más no soy nadie superior nadie más nadie menos mi insignificante persona en este momento nada importa ni vale lo que importa es el conocimiento que estamos impartiendo esta aclaración es importante porque muchos se preguntan bueno porque se pone máscara y todo esto porque solamente habla y habla pero de sí mismo nunca dice nada ni dónde nació ni cómo se llaman hermanos les repito que no importa nada de eso no importa nada de mi vida ni de mi personalidad ni mi rostro lo que importa aquí que es una joya es lo que estamos transmitiendo el conocimiento más poderoso de la tierra porque con este conocimiento nosotros nos vamos a poder liberar liberar de qué de la rueda de nacimientos y muertes en la que estamos atrapados nacer crecer reproducirse y morir como un animal y volver a nacer sin recordar nada crecer y así sucesivamente 108 veces hasta que perdemos la oportunidad de autorrealizarnos como ángeles y como dioses como humanos y ya volvemos otra vez a ser animales otra vez a ser plantas a ser minerales y ya no tenemos la oportunidad de ascender a esas escalas de la divinidad de la deidad sino que estaremos atrapados siempre en la naturaleza en estos mundos inferiores este conocimiento nos permite liberarnos de estos mundos inferiores de sufrimiento en este valle de lágrimas de estas dimensiones de ilusión de mentira donde todo es fugaz donde todo es ilusorio donde las cosas aparecen y desaparecen las personas aparecen y desaparecen como burbujas ilusorias por eso no tienen realidad alguna porque lo real es permanente es eterno lo ilusorio es lo pasajero lo que tiene principio y tiene fin en las dimensiones superiores ya eso del principio y del fin ya no tiene sentido ya no son estas leyes de aquí en el plano astral y en las dimensiones que hay por encima del plano astral como la dimensión mental o la dimensión causal búdica o la dimensión átmica que es la séptima dimensión son leyes donde ya no es esta irrealidad esta mentira que vivimos hay que despertar pero para poder tomar conciencia y despertar en esas dimensiones es necesario despertar aquí y ahora de instante en instante y de momento en momento mantenernos en meditación segundo a segundo en el momento en que nos salimos de la meditación en marcha continua nuestra conciencia se duerme y al dormirse la conciencia en esta dimensión cuando nuestro cuerpo físico nos vayamos a descansar por la noche o en cualquier momento el alma saldrá de manera inconsciente como Raimundo y todo el mundo todos los días sin ningún cambio pero si nos dedicamos a la meditación en marcha a matar pensamientos yoes sensaciones buenas y malas de instante en instante de momento en momento como lo enseñamos en los video programas que encuentran en nuestro canal de youtube y facebook pues ya vamos a tener conciencia en ese mundo astral en ese mundo desconocido en esa dimensión desconocida a la que podremos empezar a tener acceso si hacemos el trabajo esotérico en marcha continuo de instante en instante aquí y ahora vamos con más más preguntas son muchas preguntas y el tiempo pasa y queremos aprovecharlo al máximo nos pregunta talaía 77 ¿por qué no he podido salir del cuarto desdoblado conscientemente? ¿por qué no he podido salir de la habitación del cuarto conscientemente cuando ya se ha podido desdoblar? la respuesta es que le falta más conciencia liberada en el día la energía psíquica que logró liberar que logró condensar para salir consciente por lo menos ahí en el espacio de su habitación pues tiene que aumentarla tiene que aumentarla con la meditación continua con la muerte en marcha de instante en instante si uno por ejemplo logra matar más de 12 mil pensamientos escucha bien más de 12 mil pensamientos en el día uno tiene muchísimos más pero si al menos lograra 12 mil pensamientos muertos usted luchando por mantenerse en el presente en el ahora así como explicamos en el anterior video live video en vivo usted va a lograr salir consciente y no solamente salir consciente sino salir de su habitación salir de su casa y poderse mover por las calles astrales y poder ir incluso a los templos astrales a otros países incluso a otros planetas otra pregunta Hamilton Hamza pregunta hermano cuando uno está practicando la salida en astral y uno está bien concentrado cada vez más es normal que el cuerpo dé un salto involuntariamente salta si es uno de los síntomas del desdoblamiento astral consciente cuando uno está haciendo ese proceso de adormecerse adormecerse pero auto observando su mente que no se duerma su mente pero si que se adormezca su cuerpo cuando está realizando la práctica del desdoblamiento astral entonces debe combinar el sueño el sueño con la práctica con la meditación en ese momento a veces se siente el sonido en el oído derecho o también que el cuerpo como que brinca o a veces el alma regresa bruscamente y uno siente ese salto no sé si a ustedes les ha pasado comenten si a ustedes les ha sucedido ese salto que de repente uno va por ejemplo en un vehículo como pasajero obviamente en un bus en un taxi en algún lado y usted se está quedando dormido y pum siente como un salto eso es cuando el alma ha salido por un momento del cuerpo físico y vuelve bruscamente sale inconsciente uno tiene que lograr la conciencia de salir o sea darse cuenta como se está desprendiendo del cuerpo físico todas las personas por la noche o cuando se quedan dormidas se desprenden del cuerpo físico y no se dan cuenta viven o sea así toda la vida todos los días se salen del cuerpo y no se dan cuenta si acaso sienten o un pequeño sueño dicen yo me soñé con mi abuela pero mi abuela se murió hace 10 años me soñé con ella y eso fue todo necesitamos despertar movernos con conciencia como nos movemos aquí si queremos ir al supermercado pues salimos de esta habitación bajamos las escaleras abrimos la puerta del edificio caminamos lo que hay que caminar hasta ir a un supermercado así mismo podemos y tenemos que hacer en la dimensión astral movernos con conciencia allá movernos con conciencia en el mundo astral ese es nuestro objetivo dice que tiene otra pregunta bueno vamos a concedérsela a Hamilton Hamza dice segunda pregunta ¿cómo hacer para no quedarse dormido mientras se practica el desdoblamiento astral? porque me quedo dormido fácilmente sin darme cuenta eso es algo que es muy característico de todas las personas que comenzamos a desdoblarnos astralmente o hacer meditación o hacer prácticas esotéricas tenemos que luchar contra el sueño y literalmente contra el sueño porque ¿qué es lo que nos produce esa somnolencia incontrolable? los distintos pensamientos los distintos yoes está uno ahí acostado o sentado realizando la práctica de proyectar su cuerpo astral a la quinta dimensión y de repente empiezan a llegarle pensamientos le llega el pensamiento de que lo que pasó esta mañana en el gimnasio o lo que le pasó esta mañana en la universidad o lo que usted está planeando para las próximas vacaciones o lo que usted está planeando para un negocio le llega otro pensamiento que es la preocupación por un familiar suyo que está enfermo otro pensamiento que le llega que dice que no sé acordándose de una escena chistosa que nada tiene que ver con los otros pensamientos y así pensamiento tras pensamiento y usted queda dormido así es como se queda uno dormido todas las noches embobado hipnotizado por sus propios pensamientos pero si uno se dedica a matar pensamiento por pensamiento que llega a la mente entonces va a notar unos síntomas especiales como que todo empieza a dar vueltas como que hay un hormigueo por todo el cuerpo físico que hay un pitido en la cabeza y usted en ese momento debe levantarse levantarse literalmente como quien se levanta al baño por la noche sin pensar en nada se levanta y da un salto un saltico con la intención de flotar mirando sus pies a ver si queda flotando si queda flotando usted ya se desdobló conscientemente invoque a su madre divina y vaya al lugar que usted se propuso ir o vaya a investigar esa cuestión que usted se propuso investigar antes de realizar el desdoblamiento astral siempre hay que poner un objetivo eso es una clave siempre hay que poner un objetivo para desdoblarse antes de desdoblarse no es irse a desdoblar porque si porque eso es como coger un barco en el océano y echarlo ahí al océano a ver a donde llegue peligroso no así mismo es el mundo astral uno tiene que tener un objetivo siempre y ya entonces se pone a hacer la práctica del desdoblamiento sale consciente llama a su madre divina le pide que le muestre tal cosa o que lo lleve a tal lugar y listo así funciona esto quiero saber ustedes en sus comentarios si están entendiendo si están captando esto que les estoy enseñando si las preguntas les están brindando luz en su camino vamos a proseguir mientras me cuentan ustedes en el chat si están entendiendo el tema y más preguntas por aquí dice Hugo querido aprendiz ¿por qué algunas veces no logro sentir los síntomas del desdoblamiento astral? la respuesta también es contundente y ya la dijimos es por falta de meditación en marcha durante el día es por falta de la muerte en marcha segundo a segundo cada minuto que está pasando cada minuto hay muchos pensamientos que llegan y si uno los deja ahí pues entonces no espere ni síntomas de astral ni nada porque está perdiendo su energía psíquica durante el día viendo series de Netflix discutiendo con personas metiéndose en la vida ajena estar por allá en cosas que le expriman el intelecto como por ejemplo una universidad o cosas así le están sacando su materia psíquica lo exprimen entonces usted tiene que en el día estar ahorrando ahorrando energía psíquica liberándola de los pensamientos intentando mantener su mente en silencio y en el ahora negándose a sus iras luchando contra las iras los enojos el mal humor las reacciones violentas las emociones negativas todo eso le está consumiendo el poder psíquico el poder astral entonces usted se pone a intentar desdoblarse y dice no pero mire no siento los síntomas no me pasa nada es porque le falta liberar ese poder psíquico y ese poder psíquico solamente se puede conseguir liberar con la meditación continua la muerte en marcha que explicamos en nuestro anterior video live que encuentra subido en nuestras redes sociales oficiales youtube ciencia del energismo facebook ciencia del energismo tiktok ciencia del energismo oficial nos dicen por acá perfecto está claro hay personas que están entendiendo me parece formidable a veces pues como son temas nuevos entre comillas porque son tan antiguos como el mismo hombre solo que se ocultaron nuevos para las personas ahorita entonces es para muchas de ellas difíciles temas difíciles de captar de asimilar pero no importa para eso estamos aquí para poder explicar de todas las formas posibles y más claras sin tergiversar de manera alguna estas enseñanzas poderosas esta ciencia divina de la ciencia del energismo más preguntas Didi Ríos nos hace una pregunta muy interesante por eso la hemos seleccionado nos dice la alimentación influye en la salida del astral consciente la alimentación influye es importante yo veo que también es una pregunta que nos están realizando muchas personas al mismo tiempo la respuesta vamos a ampliarla claro que influye es demasiado influyente la alimentación en el proceso del desdoblamiento astral consciente si nosotros durante el día y especialmente en las horas de la noche satisfacemos esos yoes que nos dan deseos de comer gomitas pastelillos postres dulces golosinas chucherías como le llamarían en centro américa también en méxico galguerías como le llamarían en colombia y algunos países suramericanos ustedes me entienden paquetes de frituras paquetes de dulces todo lo que venden en las tiendas y en los supermercados y peor aún si usted toma bebidas de esas bebidas refrescos gaseosos llenos de gas y llenos de azúcar eso va a cargar su hígado y el hígado es el órgano encargado del desdoblamiento astral consciente el hígado no solamente tiene un proceso ahí físico el hígado también tiene una función espiritual astral el hígado es muy poderoso el cuerpo físico es muy desconocido para las personas y para los que se dicen científicos y médicos no conocen ni siquiera el 2 o 3 por ciento de lo que es esta máquina lo que es el cuerpo físico es poderosísimo y el hígado es ese tiene ese poder de ayudarnos a salir conscientes al plano astral a la dimensión astral pero nosotros al sobrecargar el hígado con esos paquetes de frituras helados chucherías golosinas etcétera etcétera refrescos gaseosos comida chatarra panes el pan es un veneno podrá ser muy rico claro los mejores venenos se esconden en las cosas más deliciosas y bueno eso nos enseña también mucha sabiduría pero el pan es algo que nos afecta seriamente en la salud física y también astral el azúcar es algo que debemos combatir ciento por ciento el azúcar es algo que debemos evitar lo máximo posible porque eso nos altera la glándula pineal la glándula pineal es una glándula también relacionada con las salidas a otras dimensiones de nuestra alma desdoblamientos a otras dimensiones todo está relacionado con el hígado y la glándula pineal y el centro el centro creador el centro sexual esas tres partes son fundamentales para el desdoblamiento astral y con una mala alimentación por ejemplo si comemos carne de cerdo carne de cerdo escúchelo muy bien si usted come carne de cerdo o cualquier derivado del cerdo embutidos cualquier embutido así sea de pollo de res o de lo que quieras los embutidos tienen venenos conservantes químicos bastante fuertes que alteran la energía que alteran el hígado que alteran la glándula pineal y usted queda atrofiado para estas ciencias ocultas para estas ciencias mágicas queda condenado ahí a hacer un crédulo de las teorías a ser guiado aquí en esta vida por políticos y por este sistema absurdo no puede despertar en otras dimensiones y empezar a despertar sus facultades psíquicas si tiene una alimentación inconsciente por eso también lo recalcamos en nuestros videos de la ciencia del energismo hay videos por ejemplo un video se llama así la dieta del ocultista búsquelo en youtube en la ciencia del energismo la dieta del ocultista ciencia del energismo y ahí hablamos de todo esto los alimentos que debemos comer y los que no debemos comer los licores afectan gravemente las drogas y todo esto afectan gravemente el hígado y por ende el desdoblamiento astral consciente las personas que están bajo esos efectos si logran desdoblarse algo lúcidos se desdoblan esas las infradimensiones lo que llamamos los mundos infiernos la palabra infierno en latín tiene que ver con infradimensión inframundo los inframundos son nueve inframundos nueve y las personas que beben licor cuando se acuestan a dormir su alma va allá a algunos de esas dimensiones también se le llaman los círculos dantescos círculos dantescos los nueve inframundos nueve infradimensiones para allá se desdobla el alma de las personas que consumen estas cosas la logía negra precisamente por eso promueve licores dulces drogas que más promueve el sistema embutidos carne de cerdo salchichas mortadelas jamones ¿cierto? comida chatarra mcdonald's etc y si usted va a consumir todo eso olvídese despertar facultades mágicas porque la logía negra lo está usted intoxicando todo el tiempo le están quitando las facultades y aparte de eso lo mantienen hipnotizado ahí con sus noticieros con sus películas con sus series y también con sus influencers pagados para difundir verdades a medias mentiras pseudo espirituales para confundir la gente para que no encuentren este camino secreto así que amigos hermanos hay que desarrollar una alimentación consciente si queremos desarrollar volvernos maestros en esto del desdoblamiento astral consciente más preguntas kitty christina dice hay alguna manera de evitar entidades negativas en la dimensión astral bueno realmente no siempre se va a usted a encontrar la mayoría de veces con entidades negativas empezando por sus propios demonios internos allá a uno le aparecen como si fueran personas y también algunos tienen formas demoníacas otros tienen formas de personas y lo atacan a uno lo quieren dormir lo quieren dormir y que se le quite el estado despierto en esa dimensión que se duerma su conciencia entonces empiezan a involucrarlo en dramas en comedias en tragedias le pintan cosas ahí para hipnotizarlo y usted se le durmió la conciencia y hasta el otro día se despertó y dice no me acuerdo si soñé o no soñé y así le pasa a todo el mundo son sus propios yoes las principales entidades que lo atacan a uno en la dimensión astral pero también existen entidades externas a uno que lo atacan allá demonios brujas la logía negra es bastante nutrida es bastante extensa tiene muchas hay vampiros los vampiros si existen tendremos un especial de eso los vampiros son reales aunque nos han pintado que son ciencia ficción si son ciertos todo lo que nos dicen que es ciencia ficción mucho es real empezando por nuestros poderes psíquicos que nos dicen que no que eso es solamente de los superhéroes de Marvel y esa ficción bueno tantas cosas que nos podemos encontrar negativas en la dimensión astral pero yo creo que la pregunta tiene la intención de saber si existen métodos de protegerse y si existen las conjuraciones conjuraciones mágicas que hemos entregado en nuestros videos de la ciencia del energismo por eso los invitamos tanto a que ingresen a nuestro canal de youtube ciencia del energismo porque allí encuentran las conjuraciones vayan a listas en el canal de la ciencia del energismo youtube listas y ahí le va a aparecer conjuraciones conjuraciones y usted de ahí va a encontrar la conjuración del júpiter va a encontrar la conjuración de los cuatro la conjuración de los siete y otros otros conjuros muy poderosos que le van a permitir defenderse de estas entidades en esa dimensión astral hay que aprendérselas de memoria como un mago como un mago blanco hay que aprender a recitarlas como se enseñan en los videos la magia blanca la magia pura tiene esa mística hay que aprenderse esas palabras mágicas hay que aprenderlas a recitar hay que aprender a proyectar la energía para defenderse para atacar a esas entidades a esos demonios internos y externos que nos aparecen a atacarnos en el plano astral nosotros podemos defendernos debemos defendernos y entregamos las técnicas y los conjuros de protección más poderosos para defenderse de brujas de hechizos de maleficios busquen en nuestro canal ahí está bastante enriquecido con esta sabiduría antigua vamos con más preguntas Marleni Vélez maestro los felicito ustedes son una bendición maestro una pregunta cuando uno no se puede concentrar qué hacer muchas gracias por tu pregunta hermana Marleni Vélez muchas cosas que aclarar en esta pregunta primero yo no soy ningún maestro yo soy el aprendiz de los venerables maestros un maestro es un dios autorrealizado un ser humano que logró despertar el ciento por ciento de su conciencia crear los cuerpos existenciales del ser en las otras dimensiones haber logrado ascender la kundalini todas las iniciaciones haber despertado su glándula pineal en un ciento por ciento haber desarrollado todos sus poderes y facultades haberse liberado de la rueda de nacimientos y muertes que se llama la rueda del samsara un maestro es alguien que puede meterse en cualquier dimensión en cualquier mundo cuando quiera viaja en los tiempos viaja por los planetas sin necesidad de naves espaciales siquiera pero algunos si tienen y pueden viajar a otras dimensiones etcétera esos son maestros autorrealizados que escribieron libros nos dejaron esta sabiduría para que nosotros también nos volvamos maestros pero en mi caso específico que la hermana me llama maestro no puedo menos que aclararle que yo no soy ningún maestro mi pobre persona solamente es un compañero de ustedes un estudiante más un aprendiz con todos los defectos con todo lo que hay que trabajar igual que ustedes así que solamente estamos aquí reunidos yo para transmitirles esta sabiduría que nos dejan los maestros y ustedes para escucharla para analizarla para reflexionarla ahora con respecto propiamente a la pregunta dice que cuando uno no se puede concentrar que debe hacer pues hermana te invito a que estudies la meditación en marcha que enseñamos en nuestro anterior video programa en vivo lo encuentras o bien sea en la plataforma de youtube de la ciencia del energismo o de facebook o de tiktok sin embargo para todos aquellos nuevos que no han conocido esta técnica y que quieren saber en este momento que pueden hacer para concentrarse la técnica es muy sencilla autoobsérvese autoobsérvese plenamente que estoy pensando que estoy pensando cada segundo cada segundo hágase usted esta pregunta que estoy pensando que estoy sintiendo y preste atención preste mucha atención a lo que pasa por su mente si aparecerán un pensamiento otro pensamiento otro pensamiento y así usted por cada pensamiento que auto observe que se dé cuenta que llegó ahí a su mente a la pantalla de su mente usted hace una oración mental y dice madre mía mata a este yo y usted con su voluntad se niega a seguir pensando en eso y se silencia se concentra en el ahora en lo que está haciendo silencio 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 mental luego aparecerá otro pensamiento al instante eso le llueve en a uno entonces usted inmediatamente le llega al otro dice madre divina desintegra este yo mata este yo como usted quiera y lo desintegra luego llega al otro y luego llega al otro por cada pensamiento que vaya matando se va liberando una chispa una chispa de energía una chispa de poder una chispa de alma porque nuestra alma está atrapada en esos yoes no importa el pensamiento que le llegue si es bueno o si es malo lo está sacando del presente si le roba el presente le roba el regalo porque cree que se llama presente porque ahí hay un misterio ahí hay un regalo y que quien descubre ese misterio pues obtiene el regalo un regalo oculto en el presente cuando se logra el silencio de la mente se logra la iluminación se logra el despertar y necesitamos mantenernos educando nuestra mente despertando la conciencia liberando esas chispas esas chispitas de energía matando pensamiento por pensamiento durante el día he respondido de manera sintetizada como uno puede concentrarse y en que consiste la técnica de la meditación en marcha la muerte en marcha queda claro también quisiera saber si ustedes tienen claro esto de la meditación en marcha bueno ese fue el tema anterior pero nos dedicamos a explicarlo sobre todo hoy estamos en preguntas estamos respondiendo la mayor cantidad de preguntas algo que no habíamos hecho jamás en estos 6-7 años 7 años ya que llevamos con este proyecto de la ciencia del energismo 7 años de una ardua labor no solamente mía sino de todo un equipo que cada día va creciendo cada día va creciendo un equipo de gente de personas hermanos buscadores de la luz de todo el mundo de diversos continentes no solamente de América aquí también hay muchos hermanos de Europa hay gente que incluso nos escribe desde el Congo en África esta ciencia del energismo está llegando a Asia y a muchos lugares del planeta Tierra gracias a ustedes que cada día se suman a esta importante labor que estamos realizando de difundir esta ciencia al pie de la letra sin tergiversar nada sin agregarle nada sin quitarle nada sin mezclarla con todo ese pseudoesoterismo que abunda en Google en Internet en todos lados esto si ustedes se dan cuenta es algo muy distinto aunque ustedes encuentran palabras comunes acá que encuentran en el pseudoesoterismo como el yo soy la conciencia la meditación el astral las dimensiones los mundos todo eso habla del pseudoesoterismo pero no nos enseñan las claves las claves para verdaderamente lograrlo que sea efectivo que nos dé resultados positivos efectivos funcionales bueno hermanos entonces vamos a pasar a más preguntas porque son muchas accesorios ventas nos dice un cristiano dijo que la quinta dimensión es una trampa para atrapar almas que cierto es pues hermano realmente ni siquiera la quinta dimensión aquí y ahora nos tienen atrapada el alma ¿quiénes? nuestros yoes nuestros defectos psicológicos nuestra ira nuestra lujuria nuestra codicia nuestras aberraciones nuestras envidias nuestros resentimientos nuestras ansiedades nuestros estreses ¿cierto? nuestros rencores nuestros sufrimientos nuestros deseos eso nos mantiene atrapada el alma no que una dimensión allá nos esté atrapando el alma no lo cierto si es es que estos yoes que nos controlan a nosotros si nos controlan desde la quinta dimensión pero dentro de nosotros mismos dentro de nosotros mismos en nuestra quinta dimensión interior allá viven esos yoes y desde ahí nos controlan y nos mantienen dormidos dormidos así soñando todo el día porque nos proyectan esos pensamientos o sea que de cierta forma no se equivoca pero está confundido como están confundidos la mayoría de las personas del sistema sobre todo pues en sus religiones en sus sectas que son creadas por este sistema y que están tergiversando las verdaderas enseñanzas que dejó Jesucristo que son poderosísimas y no tienen nada que ver con lo que enseñan las religiones más preguntas David Antonio Eguizabal Vega dice saludos desde El Salvador saludos hermano y a todas las personas del Salvador pregunta aún no puedo desdoblarme tengo que ganar méritos con la ley divina y trabajar con mucho sacrificio por la humanidad pregunta paz inferencial que buena pregunta es un componente ayuda mucho ganar Dharma dinero cósmico ayuda divina porque así como estamos no podemos y necesitamos ayuda divina y esa ayuda divinal esa ayuda de la ley divina nos viene si nosotros ayudamos a los demás es que son las leyes del universo queremos ser ayudados ayudemos a los demás y como es la mejor forma de ayudar a los demás la mejor de las mejores entregarle este conocimiento que lo va a despertar que lo va a empoderar que lo va a liberar esto es más valioso que cualquier cosa entonces usted de una u otra forma contribuye para que se le entregue este conocimiento o sea compartiéndole los enlaces de estos videos los libros que estamos regalando los recibe usted se los obsequia a otros los invita a que tomen este curso a nuestras redes y eso es todo y por hacer ese trabajo la ley divina le ayuda a uno a desdoblarse le da a uno méritos y fuerza espiritual porque muchas veces uno le da pereza pereza todos los días de ponerse a hacer estas prácticas de astral dice no no mejor me duermo hoy y mañana u otro día cuando esté menos cansada lo hago cuando tenga menos pereza o sea nunca pero así vive uno así vive la mayoría de personas lamentablemente o sea poseídos por el yo de la pereza y entonces si uno durante el día aparte de estar haciendo la meditación en marcha la meditación continua matando pensamientos de instante en instante aparte de eso se dedica media hora una hora o más a repartir los enlaces de estos videos de la ciencia del energismo en diversas redes hay otras personas que imprimen afiches imprimen volantes publicidad impresa de diversas maneras las reparten en las calles las pegan en los postes en las paredes donde se puede en los negocios donde lo permiten llenan el espacio público de esta publicidad de la ciencia del energismo y por ese trabajo la ley divina le paga a uno dinero cósmico se llama Dharma Dharma D-H-A-R-M-A Dharma el Dharma es algo superior al Karma el Dharma es una ley que nos da fuerza espiritual bendiciones espirituales y materiales superiores si nosotros queremos desdoblarnos astralmente tenemos que difundir este conocimiento del desdoblamiento astral a otros ayudar a que otros se desdoblen y la mejor manera la única manera es dándoles esta información es dándoles los libros es dándoles los videos y con esto se cumple con ese servicio de la humanidad que nos da el Dharma ahora si les nace de corazón ustedes pueden donar recursos también a nuestras cuentas de Paypal Bitcoin o Neki que aparecen en la caja de descripción corrobore que sean esas porque hay gente que está pues aprovechándose de nuestra labor y pues compruebe bien que sean si usted le nace de corazón hacerlo usted va a recibir también mucho Dharma porque con esos recursos nosotros pagamos publicidades a las plataformas principales como Facebook para que difunda estos videos esta información haga comerciales propaganda en las diversas partes del mundo gracias a ello hemos podido avanzar tanto y llegar a todos ustedes gracias a esa labor muchos de los que están acá hoy recibiendo este conocimiento mágico y milenario llegaron por esa labor que están haciendo muchos donando recursos frecuentemente para esa labor también realizando la labor de difundir los enlaces de difundir los libros de invitar a las personas a nuestro grupo de telegram tenemos un grupo de telegram personalizado un grupo de telegram donde damos las enseñanzas más personalizadas donde ustedes todos los días pueden realizar preguntas donde tenemos un grupo de administradores y de instructores debidamente formados que pueden entregar este conocimiento y que cumplen con esa bella labor de estar ahí pendientes de todos aquellos que día a día llegan de todas partes a hacer sus preguntas y a unirse a nuestra comunidad la comunidad de la ciencia del energismo es la comunidad que va a llevar la antorcha y va a iluminar a la humanidad doliente en estos procesos del fin de los tiempos vamos a continuar con las preguntas ya llegando pues al final de este en vivo ya llevamos un tiempito que dicen ustedes si ya están cansados o continuamos quiero verlos escribiendo en los comentarios la gente de facebook la gente de tiktok lamentablemente no pudimos transmitir en youtube en directo como la vez pasada pero sé que tendremos que solucionarlo con la ayuda de la ley divina para que podamos estar cada vez con más personas que están deseosas anhelantes de despertar de liberarse de cambiar de transformarse este conocimiento transforma la vida de manera radical muchos preguntan como puedo limpiar mi hígado como puedo limpiar mi hígado es una de las preguntas que más se repite en los chats de facebook y de tiktok en este momento la respuesta primero ejercite su cuerpo físico el cuerpo físico bota muchas toxinas del hígado le ayuda al hígado a eliminar toxinas que de otra manera no va a expulsar si no suda y si no hace ejercicio el ejercicio físico es algo fundamental para el ser humano y el sistema nos volvió pues algo mediocres y perezosos descuidados y degenerados con nuestro cuerpo si nos preocupamos por maquillarlo por vestirlo por decorarlo lo mejor posible pero ya nos dimos cuenta en que estado está lleno de gordos lleno de defectos que no deberían estar si uno se ejercitara y nunca es tarde hay que ejercitarse para poder ayudar a limpiar el hígado pero también hay que hacer un ejercicio muy importante y son las danzas de los derviches las danzas de los derviches ustedes los encuentran en los ejercicios de la lamacería el primer paso es girar hacia la derecha con los brazos abiertos ustedes giran hacia la derecha con las palmas extendidas hacen 21 giros hacia la derecha y con esos giros diarios ustedes van a limpiar el hígado haciendo 21 giros hacia la derecha mínimo diariamente el hígado se descarga esos son secretos del islam secretos de los sufíes del islam todas las culturas tenían este conocimiento pero lo ocultaron los que manejan esta sociedad y bueno era el momento en que tenía que ser ocultado pero ahora es momento en que se libera este conocimiento que nos damos cuenta de que proviene de esas culturas milenarias y sabias como la del islam los sufíes del islam los derviches saben esta ciencia del energismo y para desdoblarse astralmente se ponen a girar hacia la derecha hacia la derecha hacia la derecha mínimo 21 veces y se descarga el hígado y los chakras comienzan a girar hacia la derecha el chakra hepático comienza a girar hacia la derecha pero por eso hay que girar hacia la derecha en pro de las manecillas del reloj tercero la alimentación no podemos seguir sobrecargando el hígado la mejor manera de limpiarlo es dejar de envenenarlo dejar de intoxicarlo no le metamos más comida chatarra no le metamos más gomitas más dulcecitos más pastelillos más cosas que encontramos en las panaderías tan deliciosas sí donas etcétera pero todo eso va a sobrecargar el hígado nada de cerdo nada de licores nada de estupefacientes porque eso va a sobrecargar el hígado la mejor manera de limpiarlo es dejarlo de intoxicar por sí mismo si hacen las vueltas diarias su ejercicio regular frecuente como un hábito de vida si toman lo suficiente agua por lo menos dos litros diarios de agua que esté uno todo el tiempo tomándose al menos un sorbo de agua eso ayuda a limpiar el hígado existen muchos remedios naturales ustedes van a encontrar pero estos que estamos dando son sencillos son prácticos y son parte incluso de este camino porque esos giros no solamente nos limpian el hígado sino que hacen que nuestros chakras giren hacia la derecha cosa que se tiene que hacer para despertar las facultades psíquicas cosa que sirve bastante para desdoblarse astralmente antes de usted realizar esta técnica del desdoblamiento usted haga 21 giros hacia la derecha y se va a dar cuenta de que va a tener más poder todavía en el desdoblamiento astral antes de acostarse a hacer esta técnica del astral haga 21 giros hacia la derecha y va a darse cuenta de los beneficios y lo mismo para meditar o lo mismo para cualquier práctica esotérica de 21 vueltas hacia la derecha con las manos extendidas con las palmas mirando hacia arriba y se va a dar usted cuenta de como se potencia sus prácticas espirituales son secretos secretos de la gnosis pura secretos poderosos les repito como van ustedes quieren que ya terminemos este live ya pues ha pasado cerca de hora y media casi estamos hora y media transmitiendo todo depende de lo que ustedes digan hoy decidimos entregarnos a nuestro público hoy decidimos después de siete años estar respondiendo la mayor cantidad de preguntas estar con ustedes poder interrelacionarnos más vamos a hacer más de estas de estas actividades de estos lives dios mediante así que cuéntenos en los comentarios seguimos le damos un poquito más de espacio a esta transmisión o la cerramos ya ya quedaron satisfechos por el día de hoy de de este tema del desdoblamiento astral consciente transmitiendo a esta hora para todo el mundo para todas las personas de el habla hispana y también en otros idiomas que nos escuchan que nos traducen que nos siguen en las diversas plataformas especialmente en tiktok y en facebook donde estamos transmitiendo vivo y en directo a esta hora próximamente también estaremos transmitiendo en youtube donde también habíamos anunciado este live pero por cuestiones técnicas no pudimos transmitir en las tres plataformas al mismo tiempo no veo en los comentarios que me dicen si dejamos hasta acá o si continuamos un poco bueno ya veo acá algunos comentarios vamos a darle espacio a tres preguntas más tres preguntas más que vamos a seleccionar en este momento las mejores preguntas vamos a ver dice la maria juana ustedes ya saben fumar esa planta y tener tatuajes afecta para ser gnóstico en este caso para desdoblar siestralmente la respuesta en efecto fumar esa planta le va a sobrecargar el hígado le va a atrofiar la glándula pineal y la glándula pituitaria entre otros el chakra cardíaco también se ve afectado y el humo lo nubla uno por dentro eso no es correcto esas cosas por eso incluso ahora son parte de la nueva agenda de la logia negra que se legalice y que se promueva porque de todas maneras es algo que duerme la conciencia si usted se quiere desdoblar consciente para poder recordar usted sus experiencias astrales bajo los efectos que le deja en el cerebro en su organismo y todo no le va a permitir la memoria a corto plazo se ve totalmente afectada y para un ocultista la memoria es fundamental la memoria es fundamental porque uno tiene que desarrollar esas memorias de las otras dimensiones fíjese que uno se despierta por la mañana y dice ¿qué fue lo que soñé? no me acuerdo porque la memoria está afectada y si usted se pone a alterar más esa memoria a dañarla y a dañarla y metiéndose sus vicios que son vicios que los mismos yoes disfrazan de espirituales se vuelve espiritual el vicio la justificación y dice no es que me hace ser más espiritual y eso es un autoengaño porque no le permite desdoblarse conscientemente moverse a voluntad en el mundo astral no le permite la concentración el sueño el sueño es mucho más pesado es mucho más pesado y no lo va a poder controlar tan fácilmente es decir se desequilibra se desequilibran los chakras se desequilibran las hormonas se desequilibra su alimentación le dan atracones de comida quiere de un momento a otro darse atracones de comida porque siente mucha hambre debido a que esa planta el elemental le roba mucha energía por eso es que siente mucha hambre y mucho sueño los ojos se le ponen rojos porque queda succionado queda chupado le extrae en la energía el espíritu elemental de esa planta porque eso es una forma equivocada de relacionarse con ese espíritu elemental las personas que normalmente consumen esa planta no son conscientes de que esa planta eso que se están ahí consumiendo en realidad tiene un espíritu nunca piensan en el espíritu de la planta no lo tienen en cuenta para nada solo le importan los efectos los efectos ahí adormecedores adormecedores de la conciencia entonces empiezan a querer comer más a desbordarse en los yoes ¿cierto? a ver películas a entretenerse a tirarse en el sillón de la pereza eso es lo que provoca esa sustancia no son inventos míos o de la moral no estamos basados en moralismos no estamos basados en buenismos no es para ser buenos ni ser malos estamos hablando de algo útil y consciente para este camino espiritual no en cosas buenas ni malas eso es del sistema entonces no nos es útil para absolutamente nada el consumo de esas plantas para nada ni de nada externo debemos es hacer estas prácticas que es con nuestra propia mente con nuestra propia psiquis con nuestro propio cuerpo con nuestras propias sustancias que podemos agregar controlando el cerebro porque del cerebro se segregan todas las sustancias que usted ni se imagina no necesita ser farmacodependiente ni narcodependiente ni nada de esas cosas otra pregunta ya solo quedan dos preguntas ¿por qué usted dice que no se debe contar las experiencias en el astral? bueno esa pregunta tiene todo un video explicando la pregunta ¿por qué no debemos contar las experiencias astrales? aparece en nuestro canal de youtube y facebook pero la voy a responder cada vez que nosotros contamos nuestros sueños nuestras experiencias astrales se rompe un vínculo que tenemos con el ser porque nuestro espíritu el ser el yo soy nos habla de manera simbólica a través de los sueños a través del astral fíjese que las escrituras sagradas nos dice que dios habla a través de los sueños si o no entonces los profetas todo eso veían todo en sus sueños dios habla a través de los sueños entre comillas en este caso del astral el astral consciente es superior a los sueños pero si uno cuenta eso que dios le está revelando a uno de uno mismo como que traiciona ese pacto de silencio que uno debe tener y le quitan el astral usted ya no se va a poder desdoblar consciente durante 15 días si usted cuenta la primera vez usted se va por ejemplo se pone a practicar la meditación en marcha todo lo que le estamos diciendo se aprendió el mantra faraón por ejemplo y se puso a practicar el desdoblamiento y lo logró logra desdoblarse y tiene una experiencia fabulosa llega el otro día se despierta regresa al cuerpo físico y en el desayuno está usted tan contento tan emocionado de que logró un desdoblamiento astral y se pone a contarle a los que están ahí a su mamá a sus hermanos a su papá a sus a sus vecinos no sé a sus amigos compañeros y contándoles que usted se desdobló y todo lo que vio y etc que pasa que le quitan por 15 días las salidas en astral usted intenta 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 desdoblarse y no va a poder no puede recordar traer recuerdo de lo que sucede cuando su alma sale por la noche del cuerpo físico no le dejan recordar eso es el karma karma por no saber callar uno en este camino debe saber callar no contar nada de las experiencias íntimas ni privadas ni de estar hablando de uno mismo ni de lo que se experimenta uno debe fíjese todo llevo más de hora y media hablándoles y en qué momento les he hablado de mi vida de mis experiencias de mí mismo en ningún momento llevo hora y media hablándoles del conocimiento así mismo deben hacer ustedes no hablar de sí mismos no hablar de sus experiencias no hablar de su vida privada ni nada de eso porque eso duerme la conciencia porque porque duerme la conciencia porque detrás de todos esos comportamientos están los yoes se están engordando los yoes succionándonos la energía psíquica succionándonos el alma yoes de la autoimportancia yoes del engreimiento yoes del orgullo yoes de la farsa personalidad caduca que tenemos por eso a la gente les encanta salir en estos lives a mostrar sus caras hacer sus gestos así sea disfrazado de instructor gnóstico disfrazados de gnosis hay un montón de sectas y cosas dando conferencias virtuales por estos lives y todo pero no son más que el disfraz de su falsa personalidad que les gusta venir acá a mostrar su cara lo que les estoy diciendo a mostrar su personalidad para ser aplaudidos muestran su nombre eso sí aquí bien grande Jaime Pérez Pepito Juárez o como se llamen los maestros de la logia blanca ni los mencionan creen que son ellos los maestros entonces aquí en la ciencia del energismo pues es distinto porque manejamos la gnosis pura y la gnosis pura nos dice que en la medida en que eliminamos nuestra falsa personalidad en la medida en que matamos nuestros egos de autoimportancia de orgullo de engreimiento de lujuria de querer gustarle a otros etcétera etcétera de despertar lujuria en otros todas esas cosas de crear ahí una especie de secta eso no nos interesa por el contrario tenemos que eliminar todo eso para despertar si contamos las experiencias internas nos volvemos mitómanos hay personas que desarrollan rápidamente el yo de la mitomanía cuando empiezan a desdoblarse entonces los mismos yo les dicen que son la reencarnación de Hitler que son la reencarnación de Beethoven que son la reencarnación de San Pedro que son la reencarnación de Leonardo da Vinci que son la reencarnación del ángel Gabriel que son la reencarnación de Juana de Arco etcétera o de algún maestro de la logia blanca incluso de esos hay muchos gente loca que desarrolla el yo de la mitomanía por ponerse a contar sus experiencias astrales esas cosas son muy íntimas y deben ser meditadas profundamente pero no compartan sentidas con nadie hay mucho que hablar de eso pero pues está explicado en el video de por qué no debemos contar nuestras experiencias astrales que encuentran en nuestro canal de YouTube y de Facebook si ustedes entre más callan si uno más guarda silencio de lo que ve de lo que le muestran en el mundo astral más le van a mostrar pero si usted se pone de bocón de boca y suelto no le van a mostrar nada no le van a confiar nada lo único que verá son las proyecciones de sus egos proyecciones de su subconsciente allá pero no cosas reales de la conciencia si ustedes quieren recibir cosas reales de la conciencia del Dios verdadero del yo soy entonces eliminen egos eliminen pensamientos eliminen esos yoes que quieren andar contándole a los otros que uno tiene experiencias astrales para vanagloriarse para que los otros digan guau este tipo o esta amiga son guau tremendos cuéntame más maestro ilumíname con tus astrales y la persona se empieza a creer maestro sin ser nada y ahí resultan montando su secta o abriendo su grupo ahí de y todo el mundo lo sigue porque le cuentan sus astrales o sea todo eso es el pseudo esoterismo el pseudo gnosticismo que tanto abunda en este momento por desgracia pregunta final para cerrar este live muchas gracias a ustedes por estar hasta este momento por ayudarnos a compartir esta ciencia antes que nada para dar paso a esta pregunta final del día de hoy quiero invitarlos a que se pasen por las listas de reproducción de youtube del canal ciencia de energismo busquen la pestaña la lista que dice desdoblamiento astral consciente ahí hay muchos muchos videos que les explican cosas que ustedes han estado preguntando muchas preguntas que no hemos podido por tiempo responder pero que ahí ustedes van a poder responderlas en esos videos pregunta final vamos a elegirla por acá entre todos ustedes muchas gracias a todos los que preguntaron pregunta final vamos a elegirla vamos a ver a la gente de tiktok una pregunta de la gente de tiktok háganmela en este instante si todavía quedan dudas porque si no hay dudas pues simplemente cerramos pero vamos a darle tiempo a una última pregunta de este live dice desdoblarse por los pies y otra parte del cuerpo diferente de la corona es recomendable nos pregunta talaya 77 está bien activo talaya 77 en tiktok al igual que otros hermanos acá veo paulina garcía vamos a saludarlos antes de cerrar tenemos acá a gaby luy a osric tenemos graciela saludos a graciela asla saludos a muchas personas que no alcanzo a leer en este momento pero son bastantes si están en tiktok y en facebook y vamos a darle entonces respuesta a esa pregunta de que si es recomendable desprenderse astralmente por los pies o por otro lado que no sea por la glándula pineal generalmente cuando uno se está desdoblando consciente si llega a un buen nivel de meditación en marcha meditación continua durante el día y logra matar más de por lo menos unos 12 mil pensamientos durante el día usted se va a dar cuenta de que si se concentra en la glándula pineal mientras pronuncia un mantra como el mantra egipto perdón el mantra faraón mantra faraón o mantra la raz que ustedes encuentran en nuestro canal de youtube usted va a sentir que vibra la glándula pineal o el entrecejo y por ahí se sale el alma cuando finalmente logra el desdoblamiento astral sale por la glándula pituitaria o por la pineal se sale uno por la cabeza pero si ustedes logran concentrarse si es su voluntad salirse por las rodillas salirse por el estómago salirse por el corazón uno se puede salir por ahí el alma se puede salir por cualquier parte del cuerpo eso es algo magnífico pruébenlo ustedes cuando ya logren ese nivel porque primero hay que lograr el nivel de empezar a aflojar a desdoblarse a tener conciencia en el mundo astral luego va uno teniendo más conciencia y más nivel estos son distintos niveles cada vez vamos a un siguiente nivel en todo en el desdoblamiento astral es igual en el despertar de la conciencia es igual siempre de nivel en nivel entonces cuando lleguemos a un nivel más o menos bueno de astral uno se podrá salir por cualquier parte del cuerpo físico y no importa por cuál a veces uno se puede salir más fácil por la cabeza a veces se puede salir por los pies se puede salir por el corazón por el estómago por un dedo el alma se puede salir por cualquier parte del cuerpo cuando ustedes dominan las salidas los desdoblamientos astrales bueno muchísimas gracias ahora sí llegamos al final de este videoprograma preguntas relacionadas con el desdoblamiento astral nuestra interrelación nuestro nuestros primeros piñitos en compartir con todos ustedes en vivo y en directo nos ha parecido algo formidable porque nos permite salir de muchas dudas a quienes estamos buscando esta ciencia y estamos estudiando todos los días y entonces queremos aclarar muchas dudas pues para eso estamos además que la pasamos bien de todas maneras acá compartiendo un espacio aprovechando el tiempo de manera consciente mientras los demás están ahí pegados al entretenimiento y el embrutecimiento del sistema con sus películas series Netflix HBO Disney lo que quiera todo eso ahí durmiendo la conciencia ustedes están aprovechando el tiempo ustedes son la parte más valiosa de la humanidad ustedes son los rescatables del sistema porque son personas que están invirtiendo su tiempo y su energía en su crecimiento espiritual en su crecimiento interior mientras que la mayoría no les interesa para nada estas cosas este conocimiento es para los pocos pero aún así los pocos en este momento somos muchos muchos que formamos parte de esta gran comunidad de la ciencia del energismo muchas gracias por estar muchas gracias por compartir con nosotros por compartir nuestros enlaces por apoyarnos por sus donaciones por su colaboración en todos los aspectos yo soy el aprendiz de los venerables maestros de la logia blanca mi misión es entregarles al pie de la letra y con todo detalle esta ciencia mágica y milenaria la gnosis pura la masonería blanca develada a toda la humanidad doliente un triple abrazo fraterno para todos ustedes hermanos paz inverencial nos veremos en un próximo video programa en nuestros canales oficiales de youtube de facebook de tiktok y demás muchísimas gracias hasta pronto déjenos todos sus comentarios que quieran porque algunas de esas preguntas también las seleccionaremos finalmente para otro programa y poder responderlas hasta pronto muchas gracias gracias